Sabía que era bonita y a todos despreciaba por su ambición maldita todo lo destrozaba nunca quiso a nadie con un amor sincero nació mala y cobarde buscó no más dinero los hombres que la amaban si no perdían la vida llorando se arrastraban con la ilusión perdida y ella se reía sin escuchar sus ruegos tal vez unía su vida con su vestido negro ¡Sí, señor! Hoy vaga por la noche solita por la calle sin gloria que derroche sin nadie que la llame se encuentra derrotada murió su buena estrella también yo la adoraba también lloré por ella los hombres que la amaban si no perdían la vida llorando se arrastraban con la ilusión perdida y ella se reía sin escuchar sus ruegos tal vez unía su vida con su vestido negro el mundo king y ella se arrastraban y ella se arrastra y ella se arrastra que el mundo